Doctora Lina María Segura, balance de lo que fue su gestión y el informe ante el Consejo Municipal Bueno, realmente es un balance muy positivo, muy contenta, satisfecha del trabajo que hemos adelantado desde la Oficina Territorial del Centro del Valle en aras de lograr un buen desarrollo para toda esta zona del departamento Muy contentos porque con nuestro equipo de trabajo hemos logrado consolidar enormemente todo lo que tiene que ver con tres temas fundamentales, que tiene que ver con el sistema integrado de gestión con lo que es atención al ciudadano, con lo que es gestión documental Entonces, un balance muy positivo y que eso nos llena de motivos para seguir trabajando más duro La gobernadora está preparándose para venir a Tuluá y usted dijo que estaban trabajando duro para presentar un buen informe Claro que sí, nuestra gobernadora estará el próximo 19 de agosto en el municipio de Tuluá Ese día nuestra gobernadora va a venir a hacerle el seguimiento a los compromisos pactados en cada uno con las dependencias establecidas Esperamos que el compromiso que se adquirió, pues que se haya ido cumpliendo satisfactoriamente De eso nos encargamos nosotros y de eso estamos trabajando para la venida de ella Habló usted de unos temas puntuales en los cuales está la gobernación a través de su oficina considerada una de las mejores, sin desconocer las otras En el sentido que se está gestionando para que la gente cuando va a hacer trámites a Cali Ustedes les ayudan a hacerlo, ¿cómo es? Tenemos un punto de orientación y atención al ciudadano que funciona pues en nuestra oficina Y allí orientamos a las personas que tengan de pronto pendiente algún trámite para pasaportes Le hacemos la instrucción en la página, le solicitamos la cita Y los orientamos en el trámite que se requiera Entonces digamos que desde esta oficina hemos venido cumpliendo una buena orientación a los ciudadanos No solamente para Tuluá sino para el centro del Valle del Cauca Habló también de un trabajo con las juntas de acción comunal ¿En qué consiste y cuándo empieza? Bueno, empezamos el día de mañana en el municipio de Tuluá Donde se le está brindando asistencia técnica y capacitación a las juntas de acción comunal del centro del Valle Mañana a las 9 de la mañana están todos invitados en la Casa de la Cultura de Tuluá Para las juntas comunales Y a las 2 de la tarde estaremos en el municipio de Yotoco ¿Las obras puntuales que va a hacer la gobernación en el centro del Valle, especialmente Tuluá, cuáles son? Bueno, acá tenemos el mejoramiento de la vía Tuluá-La Marina Tenemos lo que es el malecón del río, el estadio 12 de octubre, el acueducto de Tres Esquinas Y tenemos mucho acompañamiento y proyectos productivos en la oficina de la mujer En la oficina de Ambiente, Agricultura y Pesca Creo que la gobernadora se ha comprometido en grandes obras que van en aras de lograr un desarrollo para Tuluá Y eso nos tiene muy contentos Uno de los temas importantes es el empleo Y aquí montó la gobernación una oficina dedicada a ese tema, el emprendimiento ¿Cuál es el trabajo que se ha empezado a través de su oficina y coordinado con Valleín, que es el nombre correcto de la oficina? Bueno, si tenemos una oficina de emprendimiento, que hoy le está haciendo acompañamiento, asistencia técnica, socializando pues como todos los proyectos que están manejando En aras de mejorar la calidad de vida de muchas familias tulueñas, especialmente de muchas mujeres que son las que quieren acceder hoy a negocios productivos Desde esta oficina se vienen brindando inicialmente unas capacitaciones y se le vienen orientando pues a las personas A cuáles son los proyectos que podrían acceder para mejorar su calidad de vida Es una oficina que obviamente es a nivel departamental y que le abre las puertas a muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy lo necesiten